Hola, ¿qué tal? Este es un breve informativo del Noticiero Televisión Martín. El Día Mundial de Telecomunicaciones e Internet se celebra en Cuba bajo el más férreo control y estricta censura por parte del régimen castrista y marcado por la inoperancia del monopolio de las comunicaciones Etexa. Yolanda Huerga tiene reacciones desde la isla. El Día Mundial de Telecomunicaciones e Internet, que se celebra en todo el mundo el 17 de mayo, no es una fiesta para los cubanos porque sigue siendo una agonía este servicio. No es un motivo de celebración, pero que para los cubanos sigue siendo una agonía en las desventajas del uso del servicio, en la censura de la información, en el costo de llamadas, no la seguridad ni la fiabilidad de un servicio donde tú no puedes reclamar porque no hay espacio para reclamar. Con Etexa, el ciudadano cubano, el cliente, pierde absolutamente. La propia promulgación del Decreto Ley 370 legaliza la represión a los cubanos. Incluso ya el régimen había implementado el Decreto Ley 370 para aplicar y sancionar a personas que publiquen o denigren la política del país o a los directivos gobernantes del país y aplicarles severas multas incluso que pueden llevarlo a prisión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín. Y en los deportes, las zapatillas que utilizó Michelle Jordan en su primera temporada en la NBA fueron subastadas por una cifra récord. Bobby Salamanca Jr. nos cuenta. Las zapatillas de Michael Jordan marcan récord de la misma forma que lo hizo la estrella de la NBA. Aquellas que utilizó en 1985 durante su temporada de novato fueron subastadas por 560 mil dólares. Se esperaba que por ese artículo deportivo se pagara hasta 150 mil dólares. Pero al final del día, las zapatillas de su primera temporada de la liga, hace ya 35 años, superaron todas las expectativas. Este fue un breve informativo del Noticiero Televisión Martín. Como siempre, gracias. Hasta la próxima.